Pensamientos cristianos. Sigue recibiéndolos por Alistair Bech. Lucas 15.2. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, Este a los pecadores recibe, y con ellos come. Observa la condescendencia de esto. Jesús, santo, sin defecto, sin mancha y separado de los pecadores, Él, que se eleva por encima de todos los demás hombres, este hombre recibe a los pecadores. Este hombre, que no es otro que el Dios eterno, ante el cual los ángeles velan sus rostros, este hombre recibe a los pecadores. Se requiere la lengua de un ángel para describir una inclinación de amor tan poderosa. El que cualquiera de nosotros esté dispuesto a alcanzar a los perdidos, no es sorprendente. Al fin y al cabo, son de nuestra propia raza. Pero que Él, el Dios ofendido, contra quien se ha cometido la transgresión, tome la forma de un siervo y cargue con el pecado de muchos, y esté dispuesto a recibir al peor de los pecadores, es algo maravilloso. Este hombre recibe a los pecadores, no para que sigan siendo pecadores, sino que los recibe para poder perdonar sus pecados, justificar sus personas, limpiar sus corazones por su purificadora palabra, preservar sus almas por la habitación en ellas del Espíritu Santo, y capacitarlos para servirle, mostrar su alabanza y tener comunión con Él. En el amor de su corazón recibe a los pecadores, los toma del montón de desechos y los lleva como joyas en su corona, los arrebata como ramas del fuego, y los preserva como costosos monumentos a su misericordia. Nadie es tan precioso a ojos de Jesús como los pecadores por los que murió. Cuando Jesús recibe a los pecadores, no tiene una recepción al aire libre, ni en una plaza pública donde los agasaje caritativamente de la manera en que los hombres tratan a los mendigos que pasan, sino que abre las puertas de oro de su corazón real y recibe al pecador directamente en sí mismo. Admite al humilde penitente en una unión personal y lo hace miembro de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Nunca hubo una recepción como esta. Este hecho es cierto, incluso hoy. Él sigue recibiendo a los pecadores. Es nuestra oración que los pecadores lo reciban a Él. Traducido de un texto por Alistair Beg Que el Señor les bendiga.